¿Cuáles son los síntomas de la influenza? Si tienes fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, decaimiento y diarrea, acude al centro de salud más cercano. Pero si presentas dificultad para respirar, dolor de pecho y confusión o somnolencia, acude de inmediato al hospital. ¿Y si estoy enferma, qué medidas debo tomar para no contagiar a los demás? Luego de acudir a un centro de salud u hospital más cercano, cumple las prescripciones médicas. Quédate en casa, usa mascarilla, toma muchos líquidos, no saludes con beso ni con la mano, evita ir a sitios concurridos y no compartas alimentos, vasos o cubiertos. Y no te automediques. Recuerda que en nuestros centros de salud tenemos el medicamento y la atención que necesitas. Para mayor información, www.salud.gov.es Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos, patria.